Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes ya, diputados, diputadas. Solicito que por economía parlamentaria se transcriba íntegramente el presente punto de acuerdo, este punto de acuerdo al diario de los debates. La Organización Mundial de la Salud define el maltrato a niñas y niños como todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo, dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, entre las adolescentes de 15 a 18 años, el 26.1 por ciento declaró haber sufrido violencia durante la niñez, el 20.4 por ciento violencia física y el 10.5 por ciento violencia emocional, así como el 5.5 violencia sexual. En esta etapa de transformación, el Estado está mandatado a crear una política social integral a través de las autoridades, como lo son la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Educación de la Ciudad y el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, con el objetivo de erradicar esta problemática que atenta contra aquellos que serán los nuevos ciudadanos. Se requiere de manera inmediata realizar campañas masivas de información a la ciudadanía para evitar que realicen conductas que pudieran encuadrar en este delito. Y por otra, capacitar de forma permanente a los cuerpos de policía para la adecuada atención a este tipo de conductas delincuenciales. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública debe reportar los casos identificables de población infantil víctima de maltrato. Es por lo anterior que someto a consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta al Secretario de Seguridad Ciudadana, al Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia y a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de esta ciudad, para que atiendan de manera coordinada el problema de maltrato infantil en la ciudad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.